¿Pasa usted a formular la pregunta número 1461 sobre la intención de permitir que las autoridades y organizaciones y población puedan...? Bien, esta pregunta se verá más... ¿Qué tiene que ver con las otras cuatro grupas? Sí, 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 con el tema de Arretortillo. El próximo lunes viene a la zona de Arretortillo una delegación de diferentes partidos políticos de Portugal ante la falta de transparencia y comunicación que está teniendo el gobierno español con el vecino de Portugal. Recordemos que la mina de uranio está a 30 kilómetros en línea recta de la frontera portuguesa y desde el primer momento ha causado gran preocupación en este territorio. Vendrán el lunes bastantes representantes y en marzo de 2014 vino la delegación de diversos partidos políticos. Acudieron al encuentro en Villa Vieja de Yeltes para informarse del proyecto, ya que el gobierno español no estaba informando. Informarse de las consecuencias para la salud de los mineros y familias que tuvo la explotación de uranio en Portugal. Sabían perfectamente qué repercusiones sobre la salud del medio ambiente tenían. En noviembre de 2015 también fueron invitados miembros de partidos políticos portugueses a las Cortes de Castilla y León para explicar las repercusiones que tienen las minas de uranio en el territorio. Y esta inquietud ha llegado al gobierno de Portugal y así en el septiembre de 2016 el ministro de Medio Ambiente portugués comunica que se ha requerido al gobierno español información sobre el proyecto minero. Conviene resaltar que en 2008 se firmó un protocolo de actuaciones entre España y Portugal en aplicación de evaluaciones ambientales de planes, programas y proyectos con efectos transfronterizos como este. La Junta de Castilla y León no tuvo en cuenta estos efectos más allá de la frontera con Portugal y ahora Portugal reclama la posibilidad en aplicación de este protocolo de abrir un plazo de información pública en su territorio para que se puedan presentar alegaciones, cosa que no se ha hecho. Entendemos que la actuación del gobierno español, en este caso sí que tiene que ser el gobierno español que tiene firmados los acuerdos con el gobierno de Portugal, tendría que haber sido más transparente y más colaborativo a la hora de abordar esta problemática con el país vecino. Por eso le formulamos en su día esta pregunta y otras más que sí que se contestaron pero con respuestas bastante vagas. Nos gustaría que nos informase de este punto. Gracias, señor Moulet. Señor secretario de Estado. Gracias, presidente. Señor Moulet, nosotros hemos tenido y mantenemos una colaboración en el ámbito energético constante con las autoridades portuguesas en todos los ámbitos. Eso es lo que tengo que decir. Desde el ámbito de la negociación del paquete de invierno, donde solemos coordinar nuestras posturas, porque normalmente encontramos puntos de encuentro sustanciales en nuestros intereses a la hora de negociar los paquetes europeos, como en el ámbito de la colaboración más doméstica. Usted sabe que compartimos, de hecho, un único mercado de electricidad y estamos en fases para profundizar nuestra colaboración en el ámbito del gas. Y lo que es en el ámbito energético, yo le puedo asegurar que la colaboración con el gobierno de Portugal es excelente y así lo hemos ratificado recientemente en una cumbre bilateral que tuvimos con el gobierno portugués. Evidentemente, como ocurre con cualquier socio europeo o cualquier otro país, pues hay situaciones donde tenemos ciertos puntos de discrepancia. Y esto ha ocurrido el año pasado en algunas situaciones. Ha ocurrido con la planta de Almaraz, con la central nuclear de Almaraz, como usted sabe, donde tuvimos inicialmente cierta situación de conflicto en relación a la construcción del almacén temporal en la central, que afortunadamente se pudo resolver de forma satisfactoria. El equipo de la Secretaría de Estado de Energía y de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente colaboró activamente con sus homólogos portugueses. Y si usted comprueba las declaraciones en prensa tanto del primer ministro Costa como de los ministros de Medio Ambiente, el ministro de Economía, que es responsable de las cuestiones energéticas en Portugal, todos ellos reconocen, franca y abertamente, que la colaboración con el gobierno español en el ámbito de Almaraz ha sido muy positiva. Y en el ámbito del retortillo, que es por el que usted particularmente pregunta, insisto, por una parte, en una cuestión inicial. Como usted sabe, la evaluación de impacto medioambiental, porque todas estas cuestiones que usted me está suscitando son relativas esencialmente al impacto medioambiental transfronterizo contemplado tanto en las directivas como en el convenio de Expo, no es competencia del gobierno, es competencia de la Junta de Castilla y León. Y yo, por tanto, no puedo valorar. Mi entendimiento es que la Junta de Castilla y León, como no puede ser de otra manera, valoró la posibilidad de un impacto transfronterizo y, insistiendo que el mismo no se producía, no elevó consulta a las autoridades portuguesas. Pero, en todo caso, ya le digo que no es ámbito de mi competencia ni conozco los expedientes con detalle para poder entrar en esa cuestión. En lo que es el ámbito nuclear, sí tengo que decirle que nosotros, desde la Secretaría de Estado de Energía, remitimos solicitud al CSN precisamente para que evaluara si la mina, la instalación, la fábrica de tratamiento debía ser incluida entre las instalaciones que podían tener impacto transfronterizo en atención tanto a la normativa europea nuclear como a la normativa o a los tratados bilaterales que mantenemos con Portugal. Y el Consejo de Seguridad Nuclear nos ha confirmado que no es el caso porque esta instalación no se incluye entre las que requieren dicho tratamiento. En todo caso, y quizás por despejar un poco una cuestión que usted parece suscitar, nosotros hemos mantenido contactos frecuentes sobre la cuestión de la mina de retortillo. Cuando el Gobierno de Portugal nos ha remitido consultas, se han respondido tanto desde la parte de medioambiente como desde la parte de energía. Yo creo que el foco, como le mencionaba, está más en las cuestiones de medioambiente y, por tanto, yo no conozco tanto el detalle. Pero, desde luego, en el ámbito nuclear, a mí no me consta que en relación al procedimiento del Consejo de Seguridad Nuclear haya habido ningún tipo de queja por parte del Gobierno portugués. Y, desde luego, cuando hablo con mis homólogos portugueses, mantenemos una colaboración sobre esta materia continua. Por tanto, se ha respetado en el ámbito nuclear, que, como le digo, es el que me toca, las previsiones tanto europeas como de los tratados bilaterales. Y seguimos colaborando con Portugal en esta materia y en otras que, como le he dicho, nos afectan simultáneamente a los dos países. Muchas gracias, señor secretario de Estado. Señor Mulet, réplica. Sí. Bien. Obviamente, le recuerdo que en 2016 fue el ministro de Medio Ambiente quien requirió al Gobierno español información sobre el proyecto minero. Esta petición de información también la hemos requerido nosotros, el Gobierno, que nos expliquen qué información se dio en su momento al Ministerio de Medio Ambiente portugués y tampoco se ha respondido. El Gobierno de Portugal se dirige directamente al Gobierno de España, no al Gobierno de la Junta de Castilla y León. Y entendemos que, bueno, que están muy bien esas reuniones anuales que tienen, pero cuando un Gobierno vecino pide poder participar y evaluar sobre los efectos de la salud en su territorio, pues qué menos que darle la posibilidad. La Agencia Portuguesa de Medio Ambiente ha manifestado que el proyecto de explotación minera de uranio era susceptible de tener efectos ambientales significativos en Portugal por la cercanía a la frontera portuguesa, en atención a la dirección de vientos, especialmente por la posible contaminación de las aguas del Río y Eltes, afluente del Duero, del que se nutren aproximadamente dos millones de personas en Portugal. Pensamos que está bien siempre desviar la atención a la Junta de Castilla y León, pero en este caso, en el caso de relaciones con países vecinos, entendemos que es el Gobierno no quien tiene que atender estas peticiones. Y reitero, el lunes, ante la preocupación por la falta de respuesta del Gobierno, hay una delegación de casi todos los partidos políticos que acudirán a Salamanca. Nos gustaría también que estuviera el Partido Popular para explicarles el porqué de esta negativa a responder a los vecinos portugueses sobre esta amenaza sobre su territorio. Gracias. Gracias, señor Mugulet. ¿Dúplica, señor Hernández? Gracias, presidente. Yo creo que, señor Mugulet, usted quizás está confundiendo dos cuestiones, si me lo permite. Una es que haya podido haber lo que requieren las normativas como decía antes, las normativas europeas, tanto en materia medioambiental como en materia nuclear. Y otra es ese espíritu de buena colaboración que usted señala con un socio importante y un país amigo como sin duda es Portugal. Yo, en la parte que me compete a mí, le aseguro que no ha habido ningún incumplimiento de la normativa en relación a la obligación de España de notificar o no notificar esta instalación a Portugal. Y esto, sí, creo que los hechos objetivos lo demuestran. Se consultó al CSN, el CSN informó de que la instalación no requería ese tipo de notificación y, como tal, no se realizó. Y, por tanto, no hay ningún incumplimiento. Y no creo que Portugal, vamos, yo no tengo constancia de que Portugal está alegando ningún incumplimiento en ese sentido en materia nuclear. En cuanto al espíritu de buena colaboración, yo le reitero lo que le he dicho antes. Hay una buena colaboración. Efectivamente, a nivel de gobiernos se han aclarado las cuestiones que el Gobierno de Portugal ha suscitado. Yo muchas de estas reuniones no las conozco porque, como le mencionaba, corresponden más al ámbito medioambiental, pero soy consciente de que tanto la ministra Tejerina como la secretaria de Estado de Medio Ambiente han tenido bastantes reuniones con sus homólogos portugueses para dar satisfacción a las consultas que han podido plantear. Y en ese espíritu de colaboración estamos trabajando. Y, francamente, no me consta que haya ningún procedimiento ni ninguna actuación adicional del Gobierno portugués para suscitar lo contrario. Todo lo contrario. Cuando hablo con mis homólogos portugueses reconocen que, después de una etapa inicial, que no se lo oculto, una etapa inicial más vinculada a Almaraz, que es Retortillo, donde tuvimos ciertos malentendidos, el grado de colaboración en esta materia ha mejorado sustancialmente. Ya ha habido una clarificación, como usted dice, como corresponde a las buenas relaciones con un país amigo, de todos los extremos que se han suscitado. Muchas gracias, señor secretario de Estado. Pasamos ya a la formulación.